¡Aplausos! Rodríguez y para eso están los porteros para tapar esas pelotas ahí está regalito adelantado que lo tome y se la lleve Bogatez y ahora entra por la banda ¡Buen disparo! Chitruza bien para tapar jugada que no termine en nada y ya lo rechazaron fuertemente Salinas Rodríguez lateral Morales Molina aplica la ley de la ventaja el balón camino largo ¡Gol! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¿Y qué esperaban? ¡Si no hay arquero, Marito! Sí, estaba pero ¿dónde? Ese es el problema el partido que recibe su primer gol estamos uno a cero ¡Buen cintro! ¡Fenomenal! ¡A cómo le salvaron a su equipo! ¡Fuera gol seguro! Fíjate el arquero ¡Cómo abraza a su compañero! A ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya ¡Ay! ¡En qué problema metieron al arquero y cómo sale de esta! ¡Aquí salió el arquero! ¡Buenas pelotas largas para afuera! ¡Pero acá pierden el balón! ¡Rodríguez! Salinas ahora busca apoyarse en un compañero desde ahí la puede meter ¡Y esta puede ser! ¡Todo termina en un saque de meta! Un gol por ahora en la diferencia en el partido y la diferencia en esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos Va a tirar la pelota para afuera Creo que nos adelantamos los contrarios ahora se llevan el balón Ibrahimovic Ahí va a habilitar Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Buen cintro! ¡Gol en contra! Aquí está cayendo un gol muy extraño Le regalaron la banda y corre con tranquilidad ¡Ese es buen cintro! Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota ¡Habrá tiro de esquina! ¡Buen cintro! Tiro de esquina al centro del área ¡Qué vas a poder decirlo en propia puerta! En propia puerta ¡Imposible congelar todo! El partido por ahora ¡2 a 1! Rodríguez Era falta pero el árbitro la deja seguir ¡Fenomenal! Saque de arco Se van acercando Viene una oportunidad clara ¡Muy buena entrada! La pelota al costado McDonald Ahí va la pelota y pinta bien Llegó la bocha al área y la rechazan ¡Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego! Willis Ha estado estupendo en la reacción para quedarse con la pelota Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Rodríguez Willis Willis Se quedó helado Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse Entre zona de peligro Ahora sí Ahora sí se viene se viene y así le pega la pelota Ahora la manda al arco Lleva el envío ¡Goool! Ahora el marcador 3 a 1 Rooney A la pelota Parece que va a llegar Atento que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Se van a jugar 120 segundos más en el partido Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Han parado muy bien a contra ahora el balón es para ellos El árbitro que no Vamos con el segundo segundo tiempo Aquí puede haber una oportunidad Ha conseguido despejar la pelota Señor director es tan amable de ponerme por favor la reiteración del gol El córner lo juegan en corto Ese es buen cintro No pueden sacar la pelota que alguien se anime Corta bien esa pelota recibe apoyo Rooney Le pega la pelota Ojo arquerito que se viene el tiro de esquina Decide jugar en corto el córner Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota Molina y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque muy buen balón a la espalda de la defensa se abre el paso y puede ser una oportunidad esa pelota un trabiseño se viene un lateral Rooney Rooney Salinas Salinas lateral mal van las cosas mal van las cosas en un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota se acerca y se les acaba de escapar una gran oportunidad para recortar la diferencia Baja la pelota de cabeza transporta la pelota zona de ataque centro que queda en el rival pero no alejan el peligro Oviedo Hedges no llega bien a la marca y tiro libre Bogatez pegadito por la banda Hedges va a tirar la pelota para afuera no hay que adelantarlo a los contrarios ahora se queda con la pelota entra zona de peligro y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa llega y comete la falta se abre espacio y puede ser una oportunidad ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra aquí tiene apoyo se quita el balón de encima liberándose de presión balón interceptado no ha completado la jugada entra el jugador y quizá tenga una dispara vaya que le metió la pelota y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande sabíamos de la superioridad del equipo local no sabíamos que la podían demostrar o plamar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora es un triunfo muy fácil un triunfo muy fácil ante un equipo que le va a pegar desde ahí lo han parado en seco y quizá lo va a molestar pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo él abre la puerta y déjelo salir los hinchas locales en silencio y me parece con ganas de volver a casa y muy asustado muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partida se abre espacio y puede ser una oportunidad con vaya golazo que han clavado una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido tardó una eternidad pero se cuela y entra para el gol que va a hacer esa pelota entra no entra me parece que si increíble al final entró Lucas ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco se abre espacio y puede ser una oportunidad va a venir el tiro de esquina va la pelota desde el córner a la olla este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno ahí están buscando el contraataque ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene en ocasión se abre espacio y puede ser una oportunidad formidable la copa quedan ocho minutos por jugarse Willis buena pelota la copa la copa la copa la copa la copa la copa la copa